Aquí tienes el divorcio, fírmame por favor Y te vas ahorita mismo, ya lo nuestro terminó Recoge tus pertenencias y el anillo llévatelo Para que siempre te acuerdes que yo fui tu gran amor Me da vergüenza saber que tú fuiste mi mujer Y también siento coraje porque mucho te adoré Como a nadie había querido, todo mi amor te entregué Me has herido el corazón con el filo de tu amor Y hoy me voy a emborrachear con tequila y con mezcal Para quemarme esta herida que no me puedo jurar Oiga amigo cantinero, te voy a contar mis penas La mujer que tanto quise Me resulto traicionera Yo que fui ilegal con ella, pues vivió como una reina Nada le faltó en la vida, todo conmigo tenía No sé por qué me engañó, si amor nunca le faltó Por eso quiero embriagarme, para calmar mi dolor Y hoy me voy a emborrachear con tequila y con mezcal Para quemarme esta herida que no me puedo jurar Oiga amigo cantinero, le voy a contar mis penas La mujer que tanto quise Me resulto traicionera